producción emotiva épica para las abejas, vamos con usted. Bien, buen día compañeros, estamos en Plaza Urquiza para hablar con Federico Quevedo, presidente de Crecer en Familia, para hablar acerca de esta causa de la nena del Goretti, porque quieren que se continúe con este tema, vamos a hablar con él para tener más novedades acerca del caso. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a todos ustedes, sí, como dijiste, hay novedades con respecto al tema Goretti, se hicieron presentaciones tras la última denuncia que fue de abuso dentro de la institución con respecto a la menor, se hicieron presentaciones penales y se continuaron con las presentaciones en familia. Lamentablemente en la parte penal se están poniendo muchas trabas, se inició una querella, se pidieron medidas urgentes contra la directora, porque la niña, la menor, había dicho que los abusos fueron en presencia de la directora. Recordemos que la anterior vez también se le puso una medida de protección de personas y restricción de acercamiento, tanto a la directora Verónica Cholfo, como también nosotros pedimos ante la directora de Dinaif, que es la doctora Miriam Martini. Bien, para refrescar también este tema, eran cuatro los menores que estaban en el Goretti, quedó solamente la nena. Sí, la nena es una de las niñas que son nietas de un señor que pertenece a nuestra fundación, que fueron retiradas de su hogar por motivos de vulnerabilidad económica, no había otro motivo. Ella necesitaba estar un poquito más de tiempo con tratamiento, por eso ella no volvió con los otros niños. Ahora, desde la parte de familia, hoy en día se les establece un régimen comunicacional de los niños con su hermanita. Ahí nosotros le pasamos imágenes de por qué los niños no quieren volver a revincularse con la niña, porque ella sigue alojada en el Goretti, en el lugar donde fue abusada tres veces. Ella pidió a gritos, y tenemos filmaciones y videos correctamente presentados en la querella, donde ella pedía que se la lleve a otro lugar, ella pedía ir a otro hogar, a Santa Micaela. No fue escuchada, y según dicen, que se le iba a poner en otro sitio, pero está, la verdad es que está en el fondo del Goretti, y se trata de revictimizar a los otros niños, llevándolos a que cumplan el régimen comunicacional allí. Y ellos tienen temor, tienen terror de volver al lugar. ¿Cuál es la situación de esta chica, de esta adolescente? ¿Cómo la encontraron? ¿Cómo está ella ahora? Ella ahora está bien, nosotros pedimos, por favor, que se realice una cámara GESEL, porque ella estaba muy cuerda, no nos dejaron, no nos permitieron. Dicen en el fuero penal que la chiquita estaba grave, que eso es lo que le contestó la DINAIF, y la chiquita no estaba grave. Ella se estaba comunicando vía telefónica con sus hermanitos también, y pedía, como te dije anteriormente, ser trasladada a otro lugar. Entonces, nosotros lo que estamos exigiendo es que se nos corra curso al pedido en la querella criminal, que según ellos dicen que no había instructor, iban a cambiar de instructor penal, pero esto es algo que urge, no puede estar la niña donde fue abusada, y ella nos contó, nos dijo, la directora Verónica Cholfo, me abrió la puerta para que yo salga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Regresamos con ustedes, Daniel, Juan José, desde acá, desde Plaza Urquiza, con este caso de esta chica adolescente, que se encuentra en el Goretti y están pidiendo que continúe la causa y puedan tener alguna solución. Bueno, estás... Bueno, esperemos todos, esperamos la solución y que la justicia se dé, o aparezca. A ver, Fabián, estás en Plaza Urquiza, emblemática plaza del Barrio Norte. ¿Cómo están las condiciones clínicas? Está cielo, el cielo está gris, me parece, por el agitar de las hojas que está corriendo viento. Vamos a mostrar un poquito ahí con César. Nublada, nublado en la mañana, fresco está para una campera porque coge aire que... Sentís, sentís el frío. Claro. Como sé. Bueno, perfecto, el cielo está gris, estamos en Plaza Urquiza. Esta es la calecita, la calecita que... Carrusel dice José Nieto en Aguilares. Sí, que aproveche y da una vuelta ahí, este... Fabián. Fabián, por las dudas, dé una vueltita ahora, ¿no? Sí, ahora, ahora. Suba, suba, porque hace falta que dé una vueltita para que sienta lo que es. ¿Se acuerda del cántico ese? Si quieres dar la vuelta y una calecita en el parque les ama. Claro, llegaste al parque les ama. Bueno, gracias, 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 estimado Fabián. Ya volvemos con usted enseguida, muchas gracias. No se olvide del mercadito de su barrio. Vamos para ahí, vamos para ahí. Bueno, a ver cómo está la papa, estaba a 900. A papa. 900 mangos, el kilo de papa. Y los papines, 2.500. 2.500 de los papines, gracias Fabián.